antes de nada bienvenida es un placer tenerte aquí yo yo bueno a mí me ofrecieron el personaje me llamó miguel productor y me dijo mira tengo este proyecto entre manos y por un lado me apetecía mucho hacer una aventura con un marcado carácter pirata con esa sensación de aventura con esa sensación de pasarlo bien sentado en el sofá de tu casa y viendo esa producción con batallas y con tormentas y demás y luego por otro lado me parecía que era muy necesario también el contar esta historia que no mucha gente sabe y que es una historia que cuenta pues pues este este viaje que emprenden magallanes y el cano dos personajes que han hecho que cambiaron la manera de ver el mundo cambiar la historia y son el cano para españa es un valor muy importante que tenemos aquí con lo cual apetecía mucho ponerse en la piel del cano bueno por un lado hay un guión y el guión es el que manda siempre el guión y el director te dice vamos a tirar por aquí vamos a tirar por allá sí que es verdad que tú haces la investigación de qué es lo que hay qué datos hay tanto del cano como de la historia como de otros escritores que han hablado de esa historia y demás de otras épocas quiere decir y al final tú seleccionas un poco en base a lo que te están pidiendo que tienes hacer y pensando en que efectivamente lo que estamos haciendo es esa ficción de entretenimiento y no un documental purista y bueno bueno pues vamos a intentar ver las las partes que nos interesaría de este personaje cuál es la visión que nosotros queremos dar de este personaje y esta es nuestra propuesta con él con el mero propósito no de ser absolutamente fidedignos a lo que pasó sino siendo respetando suficientemente la historia no no al cien por cien porque hay muchas licencias creativas en ese sentido y por otro lado siendo suficientemente bueno cercano al espectador para que lo pueda ver en su casa desde un punto de vista entretenido uy no lo sé no lo sé no te sabría definir exactamente hasta qué punto es absolutamente fiel a la historia hasta qué punto es es una ficción yo creo que hablamos de detalles otras veces he puesto el ejemplo que magallanes y el cano no iban en el mismo barco y sin embargo nosotros la ficción hemos puesto el mismo barco hasta qué punto estamos siendo fieles o no bueno pues chico ahí no estamos siendo fieles pero era esto importante como para decir no 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 ahora esto ya no tiene nada que ver con la realidad bueno y como esas cosas pues hay otras no y hay otras a la hora de cómo trabajas tú el personaje desde donde parten tus pasiones internas bueno bueno son cosas tus datos que vas que vas añadiendo pero con el mero propósito de que sea algo fácil para la gente de ver fácil en el sentido no no de que no de que pierda interés sino sino todo lo contrario que sea que sea una cosa que la gente se pueda disfrutar viéndolo bueno es que sabes que pasa hoy por hoy ya se graba mucho así yo vengo de hacer de will of time la rueda del tiempo que también pues lanzas ondas de poder y cosas y tienes que y tienes que meterte al cien por cien lo que hay que hacer es que bueno tú hay un equipo que está trabajando tú eres meramente una pieza pequeñita de ese equipo y luego va a entrar gente a cubrir ese croma y tú tienes que confiar en que tú vas a estar viendo ese mar que ellos te van a poner ahí no pero bueno es una forma muy actual también de trabajar hay que hacerse a ellos siempre es mejor tener el decorado real que no algo ficticio que tengas que poner en tu imaginación pero bueno yo creo que lo hemos llevado más o menos bien bueno de entrada el género en la historia en sí aquello es una fantasía épica conectada más con el señor de los anillos o con juego de tronos que ese tipo de historias aquí sí que estamos intentando pues eso contar una historia real y y la forma de trabajar ha sido básicamente ha sido ha sido parecida no ha sido parecida como decíamos antes no mucho croma alrededor pero con unos equipos o sea si tú si tú ese croma no lo acompañas de unos equipos maravillosos de vestuario de dirección de arte de maquillaje y peluquería bueno de todos los equipos da igual lo que hagas en el ordenador que no va a funcionar y sí que es verdad que yo ahí sí que encuentro las las cosas similares no en ese tipo de proyectos yo creo que ambos dos tienen un nivel de factura vamos según mi criterio que maravilloso bueno trabajar con la tripulación ha sido maravilloso con todos en general nos hemos pasado muy bien ha sido muy divertido nos hemos ido juntos a república dominicana nos hemos sido juntos el país vasco a sevilla hemos tenido que ayudarnos mucho entre nosotros porque sabes qué pasa que reducir tres años de historia a seis capítulos de 40 minutos era muy complicado y hemos intentado hemos intentado ayudarnos mucho en la construcción de los personajes en las escenas y demás porque si no era si no era muy 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 complicado y bueno al final espero que hayamos conseguido llegar a buen puerto nunca mejor dicho bueno a nivel profesional a nivel profesional desde luego sí que es verdad que hay un antes y un después en el momento en el que en el que sucede el el personaje del profesor con la casa de papel no se me han se me han abierto una serie de puertas no solamente aquí sino fuera de españa y en un proceso que está siendo muy muy bonito desde luego sería absurdo pensar que eso no ha sucedido bueno